Y siguen los problemas que arrancaron tempranito y que son idénticos y agotadores para los pasajeros. Digo idénticos al martes, ustedes recuerdan que contábamos de problemas del sistema de señalización y lo que hacían era acortar el servicio. El servicio se hace moreno, linears, pero está anunciado de manera condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos llegan hasta 11, otros llegan hasta Villaluro, que es una estación más. ¿Cuándo se enteran de eso los pasajeros? En el momento y por altoparlantes. Con lo cual la incertidumbre es muy grande. El caos, más que de tránsito, el caos de pasajeros tratando de buscar una alternativa. Sobre Avenida Rivadavia tenés colas de hasta dos cuadras tratando de esperar el colectivo como alternativa para ir al destino, al trabajo, a donde sea. Pero también tenés un montón de gente que permanece en los andenes esperando la posibilidad de que el tren siguiente siga viaje hasta 11 y en esa opción, en esa posibilidad, puedan tener la alternativa de llegar un poco más temprano que si tuvieran que ir a buscar como alternativa el colectivo. ¿En tu caso hasta dónde llegás? Hasta... ¿Tenés que ir hasta 11? Sí, hasta 11. Sí. ¿Por qué te quedás esperando? Sí, no sé, nadie nos informó nada y no sabemos nada. Es todos los días también, porque no es solamente hoy. ¿Suponés que el próximo puede llegar? Sí. ¿La viajas todos los días? Sí. ¿En dónde venís? De Merda. De Merda. Me decían todos los días algo. ¿Esta semana viajaste un día con el tren normal, servicio normal? No, todos los días, con el tren normal, con siempre. ¿El martes fue lo de genialización de nuevo? ¿Y el resto de los días? Hasta caballito. Y no, siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Tengo que estar de tiro y no hay otra forma de llegar. ¿Manera de, digamos, la opción del colectivo? No, pero tiene dos cuadras de fila y se termina llegando más tarde, así que es lo mismo. Si te pones bien en el borde para poder entrar, ¿sí es que el próximo? Sí, no, y ahora ahí creo que llega la floresta nada más. ¿Este? Sí. Ahí está. ¿Vos sabés qué? Gracias, ¿eh? Cada vez que se enciende el altoparlante, todos, se hace un silencio total para escuchar, a ver qué suerte correrá la próxima formación. ¿Por qué digo esto? Hace cinco minutos, siete minutos, venían tres de estas mismas características. En que arriba, plataforma número dos, continúa esta estación floresta condicional once, reitero. En que arriba, plataforma número dos, continúa esta estación floresta condicional once. La suerte que corre, mucho baja porque normalmente son las bordas en líneas, pero tantos otros que quieren subir, que no creen que ya está lleno. En este caso, sigue un poco más, sigue hasta floresta. Bueno, ustedes vean ahora, porque me parece que la imagen vale más que lo que podamos describir. Y es, ¿a quién le sirve seguir? Toda la gente que baja, los que van a intentar subir. En mi plataforma número dos, continúa esta estación floresta condicional once. Reitero, plataforma número dos, hasta estación floresta condicional once. Ahí lo dice el altoparlante, sigue entonces hasta floresta. Esa información es la que escuchan los pasajeros, Eva, el lugar. ¿Y el pollo sobrero dónde está? Todos los días la misma historia, todos los días. Si no, a ver, hay presión. El lombo a total y eso se viene en serio. Ah. Yo te vengo avisando en este caso que venía hasta, que seguía hasta floresta. ¿Arriba del tren? Ah. Eso es todo un desastre. Aparte, la gente no colabora. Se quedan en la junta, va a ser como un viaje con los colectivos, como un cobrazo con el chofer. Se quedan todos en la junta y nos pasan para el medio. Gracias, ¿eh? Mucha, mucha bronca. Y eso que la gente que acá se baja, más allá de que muchos siguen viajes, porque tienen que hacer el transbordo, la realidad es que ya viajaron, ya pudieron completar dentro del horario, porque el cronograma en ese sentido se respeta, vienen seguidos. El problema es que se paran acá. Y otro inconveniente es cuando avisan que el tren quedó cancelado, que esto pasó dos formaciones atrás, y la gente no se baja pensando que el condicional puede ser el que está a bordo, hasta que logran desalojar toda la formación para despejar las vías y que pueda venir el siguiente tren. Así las cosas desde primera hora de la mañana. Mucha bronca, mucha incertidumbre, y quizás que ahora cuando esta gente que se está yendo, que es la que bajó el tren, el andén, por ejemplo, en los asientos, sigue quedando gente esperando. ¿Qué espera? ¿Qué espera esta gente? El próximo tren. A ver si el próximo tiene la suerte de que vaya a la estación de 11. ¡Gracias!